Yo voy a comenzar a pensar en el terreno, no como antes, de adentro, de los metros para afuera. No, no, de afuera para adentro. Conceptualmente es algo como que así. Este es el terreno de nosotros. Voy a comenzar. ¿Cuáles son las cosas que están en el entorno que yo puedo, que les resuelven la vida a la persona que va a mudarse aquí? Antes lo hacíamos al revés. Comenzábamos a ver qué se puede hacer aquí en función de nuestro gusto. Entonces, José me dice, yo que vengo de España y llego aquí a Semana, lo que me ha gustado es el calor humano. ¿Qué tiene que ver el calor humano con los metros de tierra? Nada. Sin embargo, por el calor humano, la gente me renta. Por el calor humano, yo veo aquí en terreno, muchísimos alemanes que se han mudado. Han dejado casa, familia y todo. Y andan aquí en Cuero, en Pazola. Felices, felices. Y forman familia. ¿Por qué? Porque encuentran una dominicana que tiene una forma, un calor humano, que a través de ese calor humano encuentran la vida, la felicidad. Entonces, cualquier operación que la persona hace de dinero, cuando una persona da un dinero, es tratando de encontrar la vida, la felicidad en elementos. Que quizás no lo estamos tomando en cuenta. Ay, ¿por qué ahí se alquiló tal cosa? El calor humano es uno. Otra cosa que también no tiene nada que ver con los metros cuadrados que tienen aquí, el terreno de la Semana, es que me dice José, ah, es que yo vengo a beber para acá, pero me siento muy seguro. Lógico. Porque quizás en donde vivo, en Estados Unidos, en Europa, donde voy, esa seguridad no la tengo y cuando te pago, porque me quedo bebé tranquilo, seguro en la playa, porque es sola. Ahora, si ya yo sé los elementos que convierten para un grupo de mercado específico, esto es un diamante, aquí tengo que hablarles. No a lo que están aquí, sino a lo que están fuera, que tienen escasez de calor humano y que tienen escasez de seguridad, que son elementos que yo no puedo robarme del entorno. Hasta ahí estamos claros. Ok, automáticamente yo descarto el mercado dominicano porque no me interesa, estamos buscando rentabilidad y lo pongo de este lado y voy a decir, bueno, vamos al mercado USA y el mercado Europa. ¿Cómo ellos funcionan? Vamos a coger ahora mismo un celular, aquí mismo en Semana, y vamos a poner apartamento Airbnb. ¿Qué me parece ahora mismo? ¿Quién me dice? Ahora mismo no aparece nada porque yo estuve mirando. Ah, no aparece nada. Ah, no aparece nada. ¿Y qué pasa cuando no aparece nada? ¿Y qué pasa cuando no hace falta? ¿Y qué pasa cuando yo soy el único que tiene eso? O me pagan lo que yo vivo, o calor humano, o seguridad, o tan, 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 no van a tener. Y ahí el precio va para arriba, que se llama de monopolio. Pero vamos a suponer que hubiera, porque aquí en Semana o me puedo quedar aquí en la playa cerca, privada, o me puedo ir a cualquier otra. Cuando hay, que es lo más normal, y es bueno, ¿qué dicen ellos? Ah, Calderón, me metí a un celular desde Europa o de Semana con otro PIN, o sea, no están viendo lo que físicamente tiene un teo de esa renta, y ven en ese celular, ¿qué ven en el Airbnb? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez opciones. ¿Cuál es el problema de esas diez opciones? Que esas diez opciones, la mayoría están hechas en función de los gustos del mismo dueño, del ingeniero, que está quitando cosas para facilitarse a él la vida, para que sea en función a él. Y el otro, cuando vea esto, cuando vea las opciones, por ningún lado ve calor humano, y entonces no me hace sentido. Porque a través del calor humano yo estoy encontrando la felicidad. Entonces, lo que tiene que pasar en mi fórmula, como yo dentro de mi terreno, entendiendo que la competencia tiene escasez de eso, yo entendiendo la debilidad de mi competencia, la convierto de afuera para adentro en el elemento principal de lo que va a pasar aquí en los apartamentos de la renta que tienen que ver con calor humano. Me doy a entender, ¿dónde está el blog ahí? ¿Y dónde está el hormigón? ¿Y dónde está el piso de oro? ¿Tiene nada que ver? No tienen nada que ver. No quieren vender eso. Entonces voy, apartamento, a complejo, en Punta Cana, precioso, no voy a decir el nombre aquí, muy caro, pero no hay qué. No hay eso. Ya no me gusta. Ya no vuelvo. Voy a playa, no voy a decir el nombre aquí, ¿verdad? Y cuando voy, entonces ya no me siento seguro. O no son privados, o no. Entonces, ahí comienzo a entender la razón de ser del cliente. Si yo no tuviera hablándole al mercado europeo, tuviera hablándole al mercado dominicano, estos elementos que a mí me sobran, estos frutos que me da el entorno, no son... Entonces, lo primero es saber a quién yo tengo que hablar. ¿Cuál es mi audiencia? ¿Cuál es esa que me valora? ¿Cuáles son esas cosas que son casa para ellos, para yo poder vender la macara? Hasta ahí vamos. ¿Qué otra cosa, Miguelina? Yo siento, hay dos más, ya tengo en la cabeza, pero quiero que venga de ustedes, porque no soy yo que voy a rentar aquí. Es el mercado de ustedes, que vendan al mercado europeo aquí. ¿Qué otra cosa me motiva como que así? ¿Qué otra cosa yo puedo hacer aquí que no puedo hacer allá? O sea, cuando yo quiero una casa en España, o en una zona... ¿Qué cosas aquí me permiten? Que ya no. Todo. La fiesta, todo. La libertad. Allí no, allí te ponen a no se puede hacer ruido. No acepto visitas, no acepto esto. ¿No acepto nada? Nada. ¿Ni me saludan? No. Ni saludo. Sin embargo, yo llego aquí a la casa de José, que no me conoce, de Tomás, que no me conoce, y automáticamente me ayuda con el carro. Me prestan su casa y su baño. Consiguen una vez un café. Yo me fijo mucho. Me ayuda con la mata de la chinola. Automático. Yo no les lo estoy pidiendo, pero tienen esa chispa por dentro. Entonces, es muy difícil a una persona, mi querida, yo sembrar de la chispa. No la puedo sembrar. Yo puedo, una persona que ya la tiene, hacer un mundo muy grande. Pero la chispa no la puedo sembrar. Entonces, cuando yo me quiero robar la atención del mercado, cuando yo me quiero distinguir por algo en el mercado de Samaná, cuando yo quiero que conozcan mucho, solamente tengo que fomentar, impulsar, invertir en la debilidad que tienen los demás. Calderón, pero los demás tienen estructura en blog, no es por ahí. Tienen piscina, no es por ahí. Tienen puertas, ventanas, no es por ahí. No es en estructura. Eso es yacite. Y cuando la polvoca aquí me van a comparar. No quiero decir que no tenga piscina. Sí debe tener piscina. Pero no tengo que ser la mejor piscina. Lo que tengo que fomentar mucho es cómo, a través de las rentas, fomento actividades donde elevo la parte social. Y ellos pueden tener mucha fricción con el tema de la forma de ser de nosotros, con el calor humano, con eso, fomentando eso. Claro, cómo interactúan con los vecinos, con el entorno. ¿Quién me dice un opción para eso? Vamos a ver. ¿Una opción para eso? Yo diría que... ¿Cómo yo fomento? ¿Cómo yo busco las... Prefiendo actividades, actividades... ¿Qué pasa? ¿Qué cosas nos identifica a nosotros mucho? Cuando yo cojo una estructura y en mi concepto le digo, mis apartamentos o mis villas, no tienen cocina. Aquí está la cocina de fuera. Y es en conjunto. ¿Qué dice la gente? Ah, porque yo llegué allá, va a hacer una... Una parrillada. Y la parrillada la hacen los oriundos de por aquí. Entonces ahí se comienza a la fomentar. ¿Me entendieron? Entonces yo... ¿Afuera? Afuera, un gazebo con una cocina... Esa es una de la identidad de aquí de Samaná. Claro. Porque aquí en Samaná todo el tiempo ha existido la cocina afuera, donde todo el mundo se reúne a comer, a beberse el café. ¿Verdad que sí? Es el salón de reunión. ¿Y cuál es el error que veo en los otros? Que han gastado un dineral, le ponen cocina a todo el apartamento. Entonces, ¿qué hace usted, Mario? Quitó la cocina. ¿Y qué hizo? Ah, una gran área social afuera. ¿Cuántas habitaciones en el hotel tienen cocina? Ninguna. Seguro un gran lobo. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Yo induzco, obligo a que se dé la fricción del calor humano. Elimino la cocina. Ese dinero no lo gasto y lo pongo por allí. ¿Cómo yo bajo el precio? Por un lado. Y elevo el nivel de deshabilidad. ¿Cómo me robo la atención? Hay un concepto que se llama el espectro. Muy bonito, se lo voy a enseñar ahora. Y en caso de que usted aplica mucho. Muchas veces me dicen, Calderón, es que no podemos tomar un préstamo al banco. Porque cuando el banco me presta, la cuota es tan alta que no me permite pagarlo. Entonces, no es que la cuota es alta. Es que la fórmula de nosotros no es lo suficientemente buena para poder cobrar más. Pagar el banco. ¿Por qué no es suficientemente muy buena? Porque estamos ofreciéndole cosas al mercado que o son irrelevantes para yo encontrar la felicidad. ¿O hay demasiada en el entorno y compito por el precio? Entonces, cuando yo identifico exactamente cuál es la medicina a través de la cual yo tengo aquí alrededor, yo puedo encontrar la felicidad, se me hace fácil. Se me hace fácil. ¿Qué es lo que pasa ahora? Vamos a hacer ejercicio. Entren ahora y busquen apartamento de Airbnb. Ah, no, no hay muy poco. Y lo que hay está muy lejos. O no tienen la playa tan privada como la tienda esta aquí en Samaná. Entonces, supongamos que también haya. ¿Cuáles son los que tienen la fricción social? No la tienen. ¿Cuáles son los que tienen la capacidad para perros? No la tienen. ¿Cuáles son los que tienen menos válidos? Tampoco la tienen. ¿Cuáles son los que tienen niños? No la tienen. La comida no la tienen. Y comienzan a la tienda, no la tienda. Entonces, solamente meten el dinero ahí. Cuando es así, aquí tengo el papel. Yo comienzo, sin quererlo, no para todos, sino para un grupo muy específico, a convertir esto que parece el lodo en un diamantico. Entonces, cuando resuelvo la razón social, la parte quirúrgica, el valor, los esfuerzos, alrededor de ese valor viene cuántas habitaciones le metemos. Cuando yo tengo una playa preciosa, que es el diamante para muchos, el siguiente paso es decir cuántas habitaciones le metemos alrededor de la playa. Cuando yo tengo algo que valoran los europeos, entonces, cuántas habitaciones le metemos alrededor de ese valor en el terreno. Entonces, ahí sí comenzamos a hablar del metro cuadrado del terreno. Y voy a tratar de alrededor de ese valor colocar la mayor cantidad de unidades a nivel planimétrico o altimétrico. Lo primero es que el chin de dinero que tengo sobre el metraje lo voy a comenzar a gastar en resolver primero el valor. La gran cocina, la gran comida afuera, la hoguera, lo de la boda que hablamos allí ahorita, las estructuras para que ese valor se pase y se encuentre, la piscina con el niño, todas esas cosas que son escasas. Y después que resuelvo el valor, con el chin de dinero que me sobró, ahí veo si pongo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte unidades. Porque lo importante no son la cama. La cama es un instrumento para yo poder llegar a encontrar la felicidad aquí. Dase. ¿Me entendieron? Entonces, en español, si tengo cien pesos, gato alante, primero, en el vino, el vino como tal, y no importa si los vasos son de plástico, son copas de lujo, es el vino. Es el vino. ¿Qué me sirve a mí una copa de lujo con agua? Vamos a ver. Entonces, lo que veo allá afuera es mucha. Copa muy bonita y adentro vacía. El vino, lo que pasa es que como no tenemos tanta claridad cuál es el vino, que le gusta a ellos, comenzamos entonces a funcionar en función de nuestro gusto. Yo comienzo a entender, pero si a mí me gusta esto, todo el mundo tiene que gustarlo. No es así. Ah, entonces, porque a mí no me gustan los peces, no los voy a incluir en la ecuación. Claro, no puede ser. No tiene nada que ver. No sé yo qué voy a rentar. Hasta ahí vamos. Ok. El siguiente paso es, que ya cuando el dinero lo gasté en el vino, lo gasté en las unidades, el siguiente dinero que me quede, ¿en qué lo voy a gastar? ¿Quién me dice? No, supongamos que ya tenemos el proyecto hecho y funcionando. Yo lo dije ahorita, ¿en qué lo gasté el siguiente dinero? En hacerlo visible. En hacerlo visible. Cuando tengo un gran diamante, cuando tengo oro, no puedo meterlo abajo de una mesa, en el pico de la montaña, que todo el mundo se entere.